¿Qué es realmente la ansiedad? Supongo que la has sentido y sabes que no es solo tener nervios, sino que es una sensación de alarma constante, ese senudo en el estómago, ante algo que ni siquiera ha pasado. Pero aquí viene algo que es paradójico, que la ansiedad en realidad no es tu enemiga, es tu guardiana mal calibrada, es decir, que está mal ajustada. En cinco minutos te voy a explicar qué es exactamente, cómo distinguirla del estrés, y te voy a dar una técnica concreta para empezar a regularla y ajustarla hoy mismo. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad, según la Asociación Americana de Psicología, es un estado emocional caracterizado por una anticipación aprensiva de peligro o de amenaza futuro. Y además esto se acompaña de una activación fisiológica intensa. ¿Qué significa esto? Pues taquicardia, el corazón va más rápido, más tensión muscular, sudoración y también con pensamientos orientados hacia el control o hacia evitar situaciones. ¿Y qué significa todo esto? Pues en palabras simples que tu sistema de alarma interno se activa cuando tu cerebro detecta que algo podría salir mal en el futuro, aunque ese peligro sea imaginario o incluso exagerado o muy exagerado. Entonces, ¿qué no es la ansiedad? La ansiedad no es estrés porque el estrés responde a una presión real presente en el momento. Por ejemplo, tengo un examen mañana, es algo que está ahí, concreto. En cambio, la ansiedad anticipa amenazas futuras que son inciertas. ¿Y si suspendo el examen? ¿Y si arruino mi vida? Es algo que podría pasar o no pasar. Tampoco es miedo la ansiedad. El miedo es una reacción a un peligro inmediato real. Por ejemplo, un perro que te está gruñendo. La ansiedad, en cambio, imagina peligros que pueden ser posibles, pero que no están ahí en concreto. ¿Y si se aparece un perro? Tampoco es debilidad, porque es un resultado de nuestra evolución hacia la supervivencia. En realidad, incluso hasta el 30% de las personas tienen algún trastorno de ansiedad en su vida. O sea que es algo bastante frecuente. Entonces, ¿por qué importa distinguir la ansiedad del estrés? Porque mientras el estrés se resuelve actuando sobre la situación concreta, la ansiedad necesita trabajarse más desde la percepción de las cosas, de tolerancia a la incertidumbre, y confundir ansiedad y estrés lleva a que tengamos estrategias equivocadas. Imagínate por un momento que tu mente tiene instalada una alarma de humo emocional. Cuando esta alarma de humo funciona bien, detecta humo real y te salva la vida. Suena y entonces tu corazón se acelera, tus músculos se tensan y tu atención se agudiza. Esto es perfecto para escapar del fuego, en este ejemplo concreto. Pero, ¿qué pasa cuando esta alarma se vuelve hipersensible? El problema es que empieza a sonar cuando puestas el pan, cuando alguien está en la cocina o cuando solo hay vapor en la ducha, y tu cuerpo reacciona igual que si hubiera un incendio. El corazón se acelera, la respiración se agita, los músculos están tensos, la mente está en la reta máxima, pues esto sería la ansiedad. Una alarma, como esta alarma de humo que hemos comentado, que es de supervivencia, pero que ha perdido la calibración. No está bien ajustada, no es tan bien afinada. Y entonces, lo que pasa es que ya no distingue entre el humo real, que sería el peligro verdadero, y un vapor inofensivo, que sería la incertidumbre normal que podemos tener todos en la vida. Lo peor es que intentar apagar la alarma a golpes, por ejemplo, distrayéndote constantemente, evitando situaciones, o medicándote sin más, es como desconectar el detector. El problema de sensibilidad sigue ahí. Lo único que estás es eso, desconectando y ya está. Y lo que necesitas no es eliminar esta alarma, porque la necesitas para peligros reales. Lo que te hace falta es recalibrarla, enseñarle a tu sistema nervioso cuándo hay humo de verdad y cuándo es solo vapor normal de vivir con la incertidumbre que es habitual o que es normal en la vida. Vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos empezar a recalibrar nuestra ansiedad hoy? Pues te propongo la técnica RAEN. Es reconocer, aceptar, investigar y no identificarse. La parte 1, reconocer, es cuando notas los síntomas, corazón acelerado, tensión en los hombros, pensamientos en bucle, simplemente te dices mentalmente ah, esta es mi alarma de ansiedad que se ha activado. Entonces, te lo dices, la reconoces, pero no luchas contra ella. Simplemente reconoces que está ahí. El paso número 2 es aceptar. En vez de decirte no deberías sentir esto, pues prueba a decirte es normal que mi alarma suene y lo que está haciendo es intentando protegerme. Respira tres veces lentamente mientras te repites. Está bien sentir esto. El paso número 3 es investigar. Te preguntas ¿qué amenaza futura estoy imaginando? Ponle palabras específicas. ¿Temo hacer el ridículo en la presentación? O por ejemplo ¿me preocupa que me despidan si cometo un error? Incluso escribirlo ayuda aunque escribirlo ayuda más que solo pensarlo. Entonces, el paso número 4 pues no identificarse. Te recuerdas yo no soy mi ansiedad solo estoy experimentándola. Son como las nubes que pasan por el cielo y esta sensación también pasada. Entonces me preguntas bueno, ¿y qué esperar de aplicar esta técnica RAIN? Pues las primeras veces la alarma seguirá sonando igual de fuerte y esto es normal pero con la práctica diaria 3, 4, 5 veces 6 veces empezarás a notar que puedes observar la ansiedad desde fuera sin que te arrastre y en 2, 3, 4 semanas muchas personas dicen que la ansiedad les ha bajado de 8 sobre 10 a 5 sobre 10 es decir que les va bajando la ansiedad. Esto no es por magia es por recalibración neurológica. Y entonces lo que hay que tener claro es que la ansiedad no es un defecto que haya que eliminar sino que es un sistema de protección hipersensible que necesita recalibrarse pero no destruirse. Si quieres profundizar más en el tema puedes investigar las terapias cognitivo-conductuales por ejemplo la terapia cognitiva de Beck o la terapia de aceptación y compromiso de ICE porque son dos de las que tienen más evidencia científica para ayudar a mejorar la ansiedad. Y recuerda que el vídeo tiene fin informativo y educativo y no sustituye la ayuda del psicólogo. Si tu ansiedad interfiere con tu vida diaria busca apoyo profesional porque pedir ayuda también es cuidarte. y te pregunto ¿en qué situación específica se dispara más tu alarma de ansiedad? Cuéntamelo en los comentarios y sobre todo cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!